Lente Regional, noticias y opinión. ¿Hay personas que llegaron del extranjero, están bajo observación, estricto control? Bueno, un saludo muy especial de parte de la Administración Municipal Florencia Biodiversidad para todos, cabeza del señor alcalde Antonio Ruiz Iseri. Sí, hay que informarle a todos los florencianos y los que siguen hasta ahora la lente regional, que la Secretaría de la Municipal ha estado actuando dirigentemente en todo este sentido. Hemos estado haciendo el seguimiento estricto desde el 6 de febrero, que sacamos la primera circular de la Secretaría de la Municipal, para darle directrices claras a todos los centros de salud del municipio. Además de eso, enviamos documentación para el terminal de transporte y la terminal aérea. Este sentido ya conocemos de varias personas que han llegado del extranjero y que obviamente hemos estado teniendo contacto con ellos para permitir conocer el estado de salud o cualquier cambio que se va presentando en el camino. Secretario, ¿qué tipo de controles se ven haciendo, por ejemplo, en la terminal de transportes, al igual que en el aeropuerto? Hoy vamos a hacer una verificación de la implementación de las medidas que se les solicitaron a ellos que tomaran. Lo importante es que según la resolución 0005 del 11 de febrero del 2020, el Ministerio Nacional definió lo que había que hacer y entonces en Bogotá, una vez llegan del extranjero las personas, pues deben ser captadas por personal de sanitario en los aeropuertos. Es así como esperamos que se haga un control, una focalización y una detección temprana de casos. Hay que decirle a los florencianos que no hay que alarmarnos, aunque ya hay tres casos declarados en Colombia, uno en Buga, uno en Medellín y el inicial en Bogotá. Es una situación que sabíamos que iba a suceder, que iban a empezar a presentarse casos y aumento rápido de los casos. Pero lo importante es que hay que decirles que hay que mantener la calma. En Florencia aún no hay casos reportados que estén ya corroborados. Y además de eso, hay que decirles que esta enfermedad es como una gripa, como cualquier otra, de las que estamos acostumbrados en el Caquetá por los cambios climáticos a padecer varias veces al año. Es importante que tengan las medidas de precaución que han estado dadas por la Administración Municipal, en la página de la Alcaldía, que ustedes los medios de comunicación han estado difundiendo frecuentemente, como el lavado de manos, como lo que tiene que ver con evitar el contacto con personas enfermas, como lo que tiene que ver con mantener al día la vacunación. Y pues sobre todo decirles a la población que la población más vulnerable son los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas o además aquellos que tengan enfermedades que les generen que las defensas estén bajas. En ese sentido, pues la población debe conocer si cumple alguna de esas circunstancias y tener especiales cuidados, como es reforzar el lavado de manos. Señor Secretario, ¿estas personas que han llegado del exterior permanecen entonces bajo estricto control de parte de ustedes? Hemos contactado a estas personas, nos comunicamos con ellos frecuentemente, una vez al día, para conocer su estado de salud. Lo importante es que hasta el momento ninguno ha presentado síntomas respiratorios, que es el seguimiento que se hace según el protocolo del Ministerio. Y estamos nosotros cumpliendo lo de los florencianos, tomando todas las medidas necesarias y sobre todo la red hospitalaria está preparada para atender esta situación. Doctor Fidel Prieto, Valencia, Secretario de Salud de Florencia. Gracias por atendernos en Lente Regional. Son cerca de 15 personas las que han llegado al exterior y que permanecen bajo estricto control por parte de las autoridades de salud, aunque no revisten ningún tipo de quebrantos de salud ni patologías relacionadas con el coronavirus. Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. La Caja de Compensación Familiar de Caquetá con FACA entrega su portafolio de servicios en créditos, agencia de viajes y turismo, colegio, biblioteca, subsidio familiar, recreación y deportes, educación informal, programa de salud y nutrición, programas especiales en inclusión social, cultura por el desarrollo infantil integral, centro recreacional La Manigua, tarjeta multiservicios, agencia de empleo, droguería y autoservicio express. Todos estos servicios están encaminados a mejorar la calidad de vida de los afiliados a Compaca.